¡Suscríbete al canal! 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 ¡A saltar! ¡Saltar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pan blanco! ¡Pan blanco! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jamón rosa! ¡Pan blanco! ¡Jamón rosa! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pan blanco! ¡Jamón rosa! ¡Queso amarillo! ¡Yu-hu! ¡Mmm! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pan blanco! ¡Jamón rosa! ¡Queso amarillo! ¡Tomate rojo! ¡Yu-hu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Yu-hu! ¡Hambre! ¡Qué rico! Pan blanco, jamón rosa, queso amarillo, tomate rojo y zanahoria naranja. ¡Gracias!